Saben que va a ser varios meses El Señor se me apareció y me dijo dale énfasis a mi palabra Y hemos visto el cambio de la iglesia, como empezó a crecer Porque lo único que lo va a transformar a usted no es una sanidad, ni una liberación, ni un milagro Es la palabra Hay un grupo que solamente andan detrás de los panes y los peces Y eso es un problema Porque el día que no te dan pan y peces, te va Voy a abrir mi corazón, por eso bajé esto aquí Aún la profecía no sostiene una iglesia Porque si sostuviera la iglesia tengo que profetizarte todos los días para que esté aquí Ni los milagros, ni las sanidades, ni la liberación Lo único que convierte el alma es la palabra Regálame esas almas Cielo, tierra La profecía Todo pasará Pero su palabra Nunca pasará Es más de hecho, de hecho Algunos de ustedes Trán frustraciones todavía De su niñez De su infancia Trán recuerdos todavía Echemos un poquito más para allá Lina, ven con ellos ¿Ustedes están juntas las dos? Vengan las dos aquí Un poquito más para allá O hay alguien O no, no, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Sorry, Lina Sorry, que está ocupada Algunos de ustedes Recuerdan lo que le hicieron Con 12 años, 13 años Porque hay palabras Que duelen más Que los golpes Dele el aplauso Más fuerte a Jesús Hay palabras Que duelen más Que los golpes Hay frustraciones Frustraciones Esa mañana orando ¿Dónde está la doctora? Doctor, esta mañana orando Vino una palabra Mi espíritu I was praying this morning And a word came to my spirit ¿Ustedes están viendo La ola que está pasando ahora De los infartos? You saw what's happening With people getting heart attacks ¿Por qué mueren hombres De infarto Y tú no ves mujeres Que mueren de infarto? That men die of heart attacks Or strokes But you don't see women Dying as often ¿Usted había pensado en eso? ¿Usted ha escuchado Se murió esta mujer De un infarto Que cayó? Venga por aquí, doctora Eso fue esta mañana Por eso, si usted no ora If you don't pray Usted no puede escuchar a Dios You cannot hear God Es una ola De muerte, de infarto Pero cuáles son Hombres It's a wave of death But if you pay attention It's mostly men ¿Por qué no se mueren Las mujeres De los infartos? Women dying From strokes Tremendous La doctora Le va a dar una respuesta A usted Pero venga aquí Venga aquí An answer Usted se había dado cuenta De eso Porque usted doctor Esta mañana Porque Dios habla Usted está viendo La ola Que era ahora De infarto O de hombres Pero no escucho Fulana le dio un infarto Y se murió en el púlpito O se murió ahí Poniéndose la ropa O qué Dele una explicación A ello ¿Puedo explicar esto? Los infartos Y más agresivos Y más agresivos Cuestión Ustedes Yo hace un tiempo Yo también lo analizaba Yo decía ¿Por qué en hombres Es más agresivo Que en mujeres El hombre Por sí maneja Más presión Es porque Mujeres Má La mujer Tenemos la capacidad De lidiar Con cosas mayores El hombre no Women are able To handle things That are more difficult But men are not Si tú te forzabas Si tú te forzabas Si tú te forzabas Cuéntale A ellas Tú sabes por qué ¿Se te va a romper ahora? Porque a ellas Le trabaja El hemisferio izquierdo Y el derecho Y a nosotros Nos trabaja uno solo Por donde quiera Que lo busque Usted y yo Vamos forzado Pero men Always are forcing things They're working harder ¿Cuál va más forzado? ¿El queche O el que batea? ¿Quién está trabajando Lo más difícil ¿Es el catcher O el pitcher O el batter? ¿El que batea? No entendieron ninguno No me fui a otro modo ¿Cuál va cómodo? ¿El que tira O el que recibe? Which one's the one The more comfortable The one that pitches Or the one that receives it El que recibe Va más cómodo Porque el que tira Tiene que forzarse The one that throws That pitches Has to work harder El queche nada más recibe Si tú no tienes fuerza No puede batear If you don't have strength You can't hit a bat Él no está entendiendo nada Dele un aplauso al padre You're not understanding Nothing If you have a man next to you Tell them Let them have more weights Because they're designed To live in a dimension That men can't Give an applause to yourselves ¿Usted estaba analizado Sigue el mismo fluir ¿Te había analizado eso? ¿Eso fue de mañana? Sí, yo también Me lo preguntaba Y no es tanto eso Yo pude descubrir algo Que lo que pasa Es que el sacerdocio Tiene un papel muy importante En el reino de Dios Y eso me Eso me impactaba Por eso es que al hombre Es más agresivo Pensé Porque el hombre Lleva el sacerdocio Lleva la responsabilidad Y lleva la carga Entonces si me dieron Una ayuda idónea Es para que me ayude No para que me drene Es para que me ayude No para que me drene Porque hay una bárbara Que lleva el cheque Lo ponen a limpiar They make him clean Los mandan al laundry Los mandan a hacer la compra Y cuando ven a ver Tú lo que puede quedar Viuda And then you might end up As a widow Niño Ayúdame Te llevo el cheque Te doy para las uñas Te doy para el pelo Te llevo el mago Y me manda a limpiar And then you make me Clean the tub Y no te atrevas Limpiar el pan Bárbara Y no te atrevas Y no te atrevas Limpiar el pan Buscándose creo que con esto este no es el mensaje pero creo que con esto que el padre me dijo las mujeres se van a concientizar y como el hombre invierte en ti invierte en él por lo bonito the same way they invest in you you must invest in the men para que te duren más años y fuerte make sure he looks good ¡A la lucha! están como medio extraños por ahí porque hay mujeres que nada más demandan 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 y cuando ven a ver explota el corazón there are women that just demand and demand and demand and before you know her their heart explodes porque todos los sueños todos los gustos a ella hay que cumplírselo pero ¿y él qué? you have to fulfill all of their dreams but what about him? Yoli y Yoli sube al piano Yoli ¿dónde está el hijo de Felipe? ponle la mano a alguien al lado y dile aprendí un código de reino say we have a code directly from the kingdom tiene una ayuda idónea no una demonia you have a helper not a demon tiene una guerrera no una aventurera you have a warrior not a weak link la mujer que tiene no es para que sea carga y te drene es para que se gocen los dos juntos the woman you have it's not for her to drain you but it's for both of you to enjoy each other gracias por su seriedad thank you for your seriousness cocínele bien atiéndalo bien atiéndalo bien sorpréndale un día agarre esa bañera y échale puma póngale flores préndale velas cómo usted cree que la patora me conquistó me compró una bata de seda me puso un cigarro de ese tamaño era pagano porque me gustaba no era cristiano es una mujer sabia y me puso la casa univer que ya yo no quería calle me compró una barra porque me gustaba beber ella dijo este yo lo voy a mansar nadie me podía a mansar y cuando yo salía a la discoteca decía mi amor me hace falta y yo me había dicho por eso no saque y quédate aquí me gustaba el domino me puso el domino con los amigos en la casa la línea a las seis de la noche para que yo quería calle sin Jesús this is without this is without you gotta give him more lives to live more years after the club I would go somewhere else she created these eggs the same way they would make them and instead of going there I would go home sin Jesús imagínate la sabiduría que tiene ahora that was without Jesus now imagine the wisdom that she has now in Jesus esto esto no es una iglesia normal esto es un centro de convención donde vienen las personas las familias a entrenarse por eso donde Jesús llegaba transformaba el pecador más pecador conectaba con Jesús la religión no conecta con nadie porque la religión está viendo diablos en todos lados está viendo los defectos de la gente pero Jesús a lo imperfecto lo va perfeccionando vamos al mensaje oh léelo por favor Salmos 19 7 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo que es lo que te va a convertir la palabra la palabra cuando va a la escritura te va a encontrar con el mismo cuando vas a la palabra ven aquí mi amor el día que nos casamos párate no hicimos un voto en la verdad en la buena en la mala en la enfermedad en salud y lo que Dios une y lo que Dios trae nos lo separa no uno puede separar y si te pone a investigar te lo dije una vez aquí todo lo que se separamos el Señor me separa también no me unió Dios porque el hombre no puede ser más fuerte que Dios lo que Dios une no lo separa el hombre man cannot separate cuánto años te lleva con el flor how many years do you have with your husband 50 years together 50 con el mismo carpintero with the same carpenter esposa de un solo hombre wife of just one man por 50 años for 50 years straight esa es mi mamá that's my mom how many years were my parents parents together she died at 96 or 98 or 98 or 99 or 99 they probably had like 70 years we have 23 years married but I came from a divorce because it was not God that put us together lift your hands because God is going to speak this morning the series that I bring from my spirit in the end I will minister but I want you to pay attention God told me he's going to bring me thousands and thousands of people that will make history in this nation and that wave of divorces will be eliminated you have that responsibility of taking care of your spouse before preaching why was there so much separation in religion because man the ministry drained them and consumed them and they forgot about taking care of their home because they are arreglando vida afuera because parece que no entendemos la Biblia el que anhela obispado buena cosa desea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa entonces ¿cuál es el primer ministerio? no es la iglesia mi primer ministerio es mi casa levanta tus dos manos bien alto porque a veces exigimos 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 y no damos si tú exiges también tú tienes que dar cincuenta y cincuenta y Cristo es el cien abra su Biblia en Filipenses 3.20 25 minutos y después lo voy a administrar diga conmigo Dios quiere que yo sea feliz usted no puede vivir la vida amalgada y amalgado dentro de una congregación usted tiene que estar alegre porque el Espíritu es el que da gozo el pleroma plero completo y lo llena todo lo que le hace falta a un ser humano y te vamos a llevar a una dimensión que nada de lo de ahí afuera te hace falta que te va a convertir en un apasionado por la presencia del Espíritu de Dios dice la Biblia en Filipenses 3.20 esta es una versión que tengo usted va a leer la TLA en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo diga conmigo ciudadanos del cielo donde vive el Señor donde vive el no vive aquí el vive donde en el cielo entonces yo tengo una ciudadanía donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que regrese como nuestro Salvador y esperamos en Él para venir como nuestro Salvador nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador al Señor Jesucristo y porque Él vuelve porque Él viene a buscarlo a usted porque Él viene a levantar su amada la novia y el novio por eso la Biblia establece que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo si usted no está de acuerdo con lo que Dios diga entonces usted no puede estar junto con Él por eso alguno de nosotros quiero atención por favor por eso alguno de nosotros le va mejor que otro porque Dios te dice a la derecha y tú te quieres ir a la izquierda levanta tus dos manos que te voy a liberar una palabra si quieres que te vaya bien obedece a Dios si quieres que todo lo que pise la planta de tu pie sea tuyo obedece a Dios tus manos Dios la va a usar va a vivir en una dimensión de una gloria exagerada porque donde quiera que Dios te diga que vaya usted va a obedecer y va a ir y esto significa no allá el sonido hijo el sonido esto significa que vive de acuerdo a las leyes del reino de Dios diga conmigo reino de Dios anda bajo los principios que la Biblia establece levanta tu mano derecha si alguno de nosotros nos gustaba robar y usted y yo seguimos robando entonces yo no estoy sometido a esa ley porque él es el rey alguien está aquí escuche bien esta enseñanza viene para sacudir la iglesia el que vive como ciudadano del reino no está afanado por la cosa de esta tierra y vuelvo atrás si él dice no robará no miente no engañe y usted pertenece a la ciudadanía donde hay leyes y principios cuando usted va en el highway a cuánto te dice que vaya a la velocidad 65 o 75 y qué pasaría si usted va a 90 y a 100 puedo tener una 100 no algo más de ahí te puede me puedo matar te dan un ticket el te para porque dice a 65 y usted va a 90 ese es una ley terrenal en el reino hay en el reino hay leyes espirituales establecidas por un rey entonces como somos ciudadanos del cielo ya usted tiene que vivir sometido a la ley de ese reino por ejemplo tú viste cuando estábamos en París allá hay leyes diferentes aquí allá nadie caga alma de fuego tú viste que no lo dijeron pero y aquí en Estados Unidos a cualquier loco aquí le dan una pistola que la puede comprar porque cada país tiene diferentes leyes y usted tiene que someterse a esa ley porque hay gente chueca dentro de la iglesia porque dicen que pertenecen a esa ciudadanía pero no se someten a su principio y a sus leyes nos robará no miente no engaña no anda metido en plerto en chisme en calumnia si usted vino a este reino y le gustaba darle a la sin hueso y le doy un código si usted era ligero dale a la sin hueso y le gustaba estar en grupo aquí eso se te va a doblegar va a ser doble se te va a alterar por eso siempre usted va a ver el grupito de chimoso juntos hay gente que vinieron con una mala costumbre que necesitan tener gente en su casa vienen y se convierten y arrastran a todo el mundo para su casa lo voy a medio asustado y la que está at vaselina voy a buscar ya usted no pertenece a otro reino pertenece donde está nuestra ciudadanía y el que vive como ciudadano del cielo no está afanado por la cosa de esta tierra te deprimía cuando necesitaba una cartera o un zapato y no lo podía comprar en este reino eso no es prioridad prioridad es lo del cielo pudiera darle el aplauso más fuerte que dice la biblia primeramente busca que la tienda la mujer el esposo los recursos no busca primeramente el reino de dios y su justicia y todo vendrá por añadidura sabe que el añadidura el carro la casa los zapatos la cartera la cuenta todo lo que él te vaya a dar propiedades en todo lado en Miami en Dubai pero agarra la palabra pregúntame por qué porque está buscando primeramente el reino y su justicia y él te va a dar todo por añadidura la comida el vestido el trabajo los bienes materiales eso no es prioridad prioridad son las cosas espirituales y si mi vida espiritual está fortalecida todo lo material en la tierra va a ser controlado alguien diga yo lo creo y qué hace Dios entonces te va a añadir más 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 porque mi prioridad es lo que viene de arriba pregúntame por qué algo se está metiendo aquí porque el de arriba es más poderoso que el de la tierra donde está mi papá sentado en el trono amale esto a dar un aplauso al gobierno del cielo entonces hay personas congregadas y siguen con la misma malicia que arrastraron de allá afuera ataduras que llevaban por años y por eso lo vemos que no avanzan en el reino la ciudadanía celestial no es un asunto interno sino que se mira en el exterior lo repito la ciudadanía celestial no es un asunto interno sino que se mira en el exterior cuando usted va a otro lugar la gente se da cuenta que usted no es de ahí cuando yo estaba allá en Perú ahora fui a una aldea a una hacienda donde eran todos pequeñitos una ciudad dentro de una ciudad pero por mi forma de hablar por mi conducta y la manera de que no era de ahí porque ellos tenían sus leyes y su principio porque ellos tenían sus leyes y sus principios Dios te va a hablar ahora si yo fui de aquí a ese lugar yo no puedo imponerlo a ellos y ir a romper sus leyes porque ya ellos tienen sus leyes porque ellos viven en su territorio they live in their own territory looks like dad has been after you for two months I've been watching everything you've been doing and God has brought you here para dejarte una esencia en este domingo cuando usted va a otro lugar la gente se da cuenta que usted no es de ahí por su forma de hablar incluso por su costumbre por la forma como viste por ejemplo la gente de Nueva York tiene su estilo de vestir la gente de Miami tiene su estilo de vestir la gente de Boston también yo no se si usted sabía eso el neoyorquino se conoce por su pinta pregúntale a la pastora que yo hacía cuando era pagano yo me iba a New York a comprar mi ropa te recuerda en San Nicola aquel bacano sabe yo iba a una tienda se llamaba concrete porque traía una pinta que robarla no se usaba porque quería sobresalir pero pasé a un reino que ahora mi reino es mi prioridad mírale la cara a tu vecino y dile viene sorpresa para ti dile viene sorpresa para ti lean ese texto que está ahí sacuda al hermano y dile ten cuenta si te duerma porque te voy a quitar del asiento veo dos o tres que están abotezando ahí como que le está dando sueño el mensaje yo lo veo a todos desde allá tómate un chicle para que no abotece porque le va a pegar ese sueño otro el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos sabe cuál es el problema de alguno de ustedes que están pendiente a todo lo terrenal y nada del cielo y por eso tú ves que el que está pendiente a lo del cielo a lo mejor tiene todos lo que tú quieres porque no está pendiente a nada terrenal pero los terrenales llegan porque él está conectado con el de arriba y el de arriba controla lo de la tierra qué importaba Salomón por qué reyes querían ver a Salomón quién estaba en Salomón le llevaban presente si Salomón no hubiese tenido la sabiduría nadie lo busca pero él tenía el de arriba entonces te va a pasar el tiempo dentro de una iglesia con la misma ñoñería y gritería quejándote por cosas que no tiene porque la quieres obligado enfócate en Dios y él te va a añadir lo que necesita and he'll add on to you the things that you need te amarga you get bitter porque quiere lo que el otro tiene pero el otro solamente está enfocado en Dios y por eso te va a dar trabajo mientras no rompas con esa mentalidad tuviste que aprender principio y ley porque mi ciudadanía está en los cielos tengo acceso y tengo beneficio el residente no tiene el beneficio que tiene un ciudadano dice el hijo de dios viene del cielo agarra ese texto y es más importante agarra ese texto y ponlo en el techo cuando te vaya a levantar para cuando te llegue la tristeza por algo que tú anhela te enfoque más en dios y en cualquier momento dios te va a liberar lo que en verdad necesita when sadness comes you'll refocus you'll focus on the things of the Lord and in the right time he will bless you with what you need nothing here nothing in here nada de aquí puede ser priority can be your priority de dios look at your neighbor and say god is speaking to me i'll give you three months for you to prioritize god and in three months you will testify everything that god has done mahana el otro día hablábamos de cesarito lleva 14 años con nosotros 14 years with us y no te hace falta nada y que la sangre de cristo te siga cubriéndose por encima de todas las circunstancias está aquí en el culto que hace dios cuando tu lo pones de primero tiene acceso a todo lo del padre que dice la telea el hijo de dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas de aquí suceden el que viene del cielo es más importante descansa no siga afanado no siga igual como viví allá afuera afanado atribulado cansado por eso dice la palabra todo el que está cansado y atribulado venga donde mí que yo lo haré descansar mi carga ligera mi yugo es fácil y la vida de libertad diaria de vida es una marca de una ciudadanía celesteada la libertad que los creyentes experimentamos no solo se queda en el hecho de que hemos sido salvados por Cristo sino que eso se refleja en cada acto de nuestra vida Pedro hace la misma distinción y verdadera libertad esto amor cuando lo leí me confrontó Pedro habla de un libertinaje porque hay gente que de ser religioso votan la religión pero entonces se meten a un libertinaje levanta tus dos manos que te voy a soltar una palabra ella es tres veces santo, 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 santo tú sabes cómo se llama el Espíritu Espíritu Santo tú sabes cómo le llaman a la unción la unción santa Dios está levantando vasos que se están santificando y cuando hablo de santidad no estoy hablando de religiosidad estoy hablando de gente que nos estamos apartando para con el Padre la palabra santidad es que usted y yo tomamos una decisión de apartarnos y separarnos para Él entonces qué va a hacer el cielo con una mujer y un hombre que se aparta para Él va a tener acceso a todo lo que viene del cielo alguien diga yo lo creo por eso los profetas los hombres de Dios que hablaban si los cielos estaban cerrados ellos lo abrían en la antigüedad Elías tenía una defensa no tenía un machete no tenía una pistola tenía la palabra y cuando Él hablaba fuego del cielo descendía vienen los tiempos de Elías el tiempo de Elías está llegando a Eliseo le dijeron calvo, calvo, calvo liberó una palabra y mató varios jóvenes porque la defensa era la palabra y la palabra que ellos hablaban era respaldada por el reino en Israel el pueblo se cansó de comer maná había un Moisés que solamente hablaba accionaba con la vara se abrió el mar rojo levanta tus dos manos la iglesia pastora Zondi profeta Zondi entrará en una dimensión como nunca antes visto en la historia alguien diga yo lo creo querían carne le dio codornice pregúntame por qué porque había respaldo de Dios Dios me ha estado ministrando por eso va a haber mucha enseñanza porque te lo dije la semana pasada mucha ministración se convierte en emoción te vamos a llevar que te encuentre con Dios cara a cara for you to find yourself with God face to face thank you for that beautiful gift son libre they are free pero utilicen la libertad para servir a Dios but they utilize freedom to serve God not as actual freedom we're gonna go to 14 years I can't give you just any message I'm gonna give it to you so that you can chew it and then swallow it telea dice ustedes son libres porque son servidores de Dios ustedes son libres porque son servidores de Dios pero no crean que por ser libres pueden hacerlo malo don't use your freedom as an excuse to do evil yo le dije a Adrián I told Adrián Adrián ¿sabes por qué estos 17 años en abril del año que viene me ha funcionado porque donde quiera que me muevo pienso que él siempre me está viendo wherever I move I'm always thinking about God looking down on me lo respeto I respect them as my father lo que digo what I say what I watch alguien está aquí there's somebody here ¿tú ves un dolor? un dolor ¿tú lo ves? if you can can you see a pain? no tú no puedes ver un dolor you can't see physical pain el viento sopla viene winds blow come and go tú no lo estás viendo you cannot see it pero un dolor se siente but you can feel the pain yo no lo veo I cannot see it pero lo siento but I can feel him if you truly get to know him if you truly get to know him nobody could take you out of here if you begin to feel him repete una canción I respect the song that says that you can touch the glory but you can't touch the glory you can only see it because the word of God because the word of God says it says if you believe you will see my glory that means glory is seen la gloria no se siente la gloria se ve but it's seen cantamos un montón de canciones porque somos seres emocionales there's a bunch of random songs filled with emotion y torcimos los textos y los contextos and we twist God's context porque no sacamos tiempo para leer la palabra para sacarla como yo le llamo to read the Bible and just para ver lo que el Padre está hablando y solamente el Espíritu la puede revelar and only the Spirit of God can reveal it si la lees sin el Espíritu son muertas if the lay the law there's the Bible but people go have fornication and commit adultery in their hotel and the Christians and they took it out of school in the United States but I will return once again they put it in jail but you're already in jail yet they don't teach them when they are young so that they don't fall why put it in the hotel if you're gonna sleep with a woman that's not even yours but if you read it since you're young you'll know you cannot commit adultery because if you instruct the child after the child once they grow up they'll never come apart from God if she would have taught me from the beginning there would have been 33 years avoided of me being crooked but she was not instructed as well her mom she was not taught either Caleb nació en el hospital y está creciendo aquí was born in the hospital but he's being raised here es un predicador que va a tener una agenda llena que la sangre lo cubra may the blood of God cover him va a ir como lo digo how do I say this al matrimonio he's gonna go no va a tener relaciones sexuales antes del matrimonio and he's not gonna commit adultery or fornication va a ir puro el día del casamiento y Dios le va a dar una mujer ungida de Dios and God is gonna bless him with an anointed woman of God ¿por qué? why? porque se le está enseñando leyes principios de un reino of a kingdom que va a tener una sola mujer que el día que se case no tiene que buscar otra he would never have to look for anyone else ¿dónde creciste? sin principio where were you raised? ¿de dónde viene tu papá tu mamá sin principio where do your parents come from tus hijos si tú no vienes your children if you don't come they would have the same pattern llegamos todo torcido we all come crooked pero estamos en el taller del maestro but we are in the Lord's workshop donde tu esposa la va a valorar you're gonna value your wife yo no sabía valorar una mujer I didn't know how to value a woman I didn't even love women I used to just use them la pastora la pastora me dijo un día tú sabes cuál era el problema tuyo que tú marcabas y rompías corazones pero a ti nunca te lo rompieron hasta que vino Jesús me lo rompió y me enseñó a amar a la pastora porque estamos ahí sin Jesús pero somos egoístas que un egoísta el que piensa en el mismo y lo que están detrás y al lado lo aman pero no piensa en ellos este va a ser uno de los mejores mensajes que va a escuchar por eso Dios está trayendo cientos de familias como libre pero no como lo que tiene en la libertad como el pretexto para hacerlo malo siervo de Dios un creyente que ha sido llamado a vivir en libertad no vive como se le pega su gana eso más bien es libertinaje cuando usted salga de aquí usted no va a hacer lo que usted quiera usted va a hacer lo que Dios te está diricionando su cuerpo mi cuerpo quiere hacer lo malo mi alma quiere hacer lo malo pero aunque quiera hacer lo malo tengo algo más superior dentro de mí y dentro de usted que se llama el Espíritu Santo libertinaje libertad excesiva abusiva en lo que dice o hace es el abuso de la libertad a fin de pecar la libertad del evangelio no tiene nada que ver con darse gusto a sí mismo para satisfecer antigua práctica pecaminosa tiene ansiedad de un vicio yo te tengo el antídoto no levante la mano por favor but don't lift your hands right now ayuna fast do silicios y ora and pray cuando te llegue el deseo de pecar when you feel the necessity of sinning coge corriendo y enciérrate en una habitación run right into your bedroom and close the door begin to worship begin to cry out yo sé de lo que te estoy hablando búscalo el día de tu angustia el día de tu angustia el día de tu angustia búscalo y lo va a encontrar y lo va a encontrar usted cree que es fácil dejar una atadura por 20 y 30 años no es fácil pero con él todo se hace fácil yo le decía a alguien en una reunión ayer que no todo el mundo tiene el mismo proceso de cambio porque hay algunos que entregamos todo el primer día hay otros que van entregando porque les gusta su enojo se salen rápido le encanta pelear si tú no lo entregas él no te lo quita Dios le va a quitar lo que usted entrega porque ahí es un caballero porque él es un caballero porque él es un caballero nadie aquí nadie nadie no uno aquí era más iracunda que esta mujer fue más 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 que fue más fósforo que tú no más tienes que puncharlas están al lado de ella porque la conozco todas parece que no aprenden de ella y no no aprenden de ella y no lo haré todo porque porque un día me tiré en ayuno y le dije al padre porque los demonios entran y salen y me dijo el padre en ayuno porque ella tiene problemas con la ira cuando te enoja que era una ira cunda un ira cundo sabe lo que hace ofende a la gente aunque lo ame asca de fuego se amontonan en tu cabeza varias veces te ha dicho que nunca tome decisión enojada y enojado porque no va a tomar la decisión correcta el día que estés enojado cállate eso se llama lo que pronto voy a predicar el dominio propio eso es algo tan sencillo que no lo tenemos a veces en la iglesia no tiene control sobre una situación te sales rápido y todo quiere hacerlo peleando gritando y eso en el reino no funciona te llevo suave vela Pablo sabía que había un peligro latente que los gálatas entendiera la libertad que habían recibido como ocasión para la carne ocasión tiene un sentido familiar equivale a una base de operaciones la libertad que habían tenido en Cristo no debía ser vista por los creyentes de Galacia como una base esto te va a volar la cabeza una plataforma para encontrar una excusa para darle rienda suelta es como la pastora y yo hemos aprendido en estos 14 años que vamos a tener que hay gente que están locos por descarriarse y le hacen algo en la iglesia y se van y le echan culpa a la congregación hace rato que usted estaba aquí pero estaba afuera quería que le pisaran un callo y buscara una excusa porque tenemos el síndrome de Adán la mujer que me diste ella no te puso una pistola ni un cuchillo usted accedió porque usted quiso no porque la hermana y el hermano me hizo eso yo me fui usted estaba descarriado hace rato aquí adentro Bobby Modeto el drum contrólamelo un poco levanta tus dos manos que Dios te va a hablar ahora el día que usted se vaya de este lugar dice que porque usted no se lleva con nadie y usted se descarrió usted estaba descarriado búsquese otra congregación y congréguese si usted quería seguir buscando a Dios deje su excusa barata lo que pasa que algo se te estaba moviendo dentro estaba loco por el teque teque y la taca taca estaba loco a mover la rodilla y la cintura es mejor que sea realista y digo pastor llévame un monte y sácame este demonio pastora tengo algo que me pica en el cuerpo libérame no aguanto esta hormona y deja de buscar excusa barata es que tengo una picazón por todos los lados que no aguanto métete tres días aquí con la pastora para que te saque los pichones y no busque excusa y no busque excusa diga que te fuiste porque te hicieron algo entonces búscate otros pastores donde están los chofas y los leones en esta mañana yo lo creo lo que pasa que quería enseñar la cintura de Juana y la pechuga de Talita alguien diga yo lo creo y Shatarramalama Shatarramalama Shatarramalaya yo voy por más dígalo necesito un encuentro con la gloria y Ibram de Lebrosevre dígaselo toda la iglesia una vez más yo voy por más vienen los días más gloriosos Polo en primer lugar y va a tener acceso a todo lo del Padre y tendrás acceso a todo lo del Padre pero que el cielo dijo se cumplirá dale un aplauso a la gloria de Dios Él lo dijo y yo lo creo y yo lo creo esta semana te envío la próxima letra del otro aplauso a Jesús Galatas 5.13 porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados solo que no usen la libertad como pretexto para la carne levanta tu mano y hagas y dire diablo me perdiste me perdiste ya no va a mover la cintura de Juana ni la pechuga de Talita ya esa maestresa se fue ese espíritu de sensualidad ya se te fue deja tolecusa barata y pide ayuda que hasta Jesús le dieron ayuda el día que iba a llevar la cruz y tú privando en fuerte dices que tú no necesitas de nadie quien te lo dijo a ti porque agarra un texto mal torcido mal interpretado y el padre me dijo quiero que hable del texto que dice maldito el hombre que cree en otro hombre pero tú sabes cuál hombre en el hombre carnal el hombre terrenal pero en el hombre espiritual siempre Dios levantaba un Noé levantaba un Abraham levantaba un Moisés levantaba alguien diga levantaba 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 un Josué levantaba un Isaac un Jacón un José levantaba jueces menores jueces mayores levantó un Saúl levantó un David levantó un Salomón siempre Dios levantaba un Daniel un Isaías un Ezequiel un Abía un Abacú un Sofonía un Nehemiah un Estra siempre Dios levantaba un Ajeo un profeta Joel levantaba un Zacarías levantaba Dios mío alguien diga yo lo creo levantaba levantaba un Malakía un Abacú levantaba levantaba aunque no vea yo lo creo Jesús lo dijo yo lo creo todo es posible yo lo creo ahí está yo voy por más alguien vuelva alguien vuelva a ser loco en esa mañana se cumplirá se cumplirá yo voy por más de lo que el cielo dijo se cumplirá dale la mano y dile todo lo que Dios te va a entregar el diablo no te lo va a quitar el diablo no lo es posible dale un grito al Padre por favor shout for the Lord si hay alguien triste al lado tuyo sacúlo y dile te voy a pegar del fuego que yo tengo dile la alegría el gozo que tengo yo dile suéltame la melancolía suéltame la tristeza cámbiame la cara que te va a rugar como una pasa say I'm gonna transfer joy and love and happiness to you dile no te enojes tanto que te vas a rugar como una pasa pero si te ríes se te quitan las patas de gallina el que se enoja mucho se pliega niño bájese bajo 513 porque vosotros hermano a libertad fuiste el llamado solamente que no usé la libertad como ocasión para la carne si no sirvió por amor los unos a los otros agarra estos 5 minutos de sabiduría diga conmigo carne say with me flesh arrátala arrátala porque yo en la escuela me aprendí yo era media lengua y cogí una clase de locución y me enseñaron carne flesh humanidad humanity pecaminosa otra vez carne se refiere y el pastor no va a ministrar si voy a ministrar la carne se refiere a la naturaleza humana que resultó afectada en la caída y que la Biblia lo describe como el lugar donde se asienta el pecado del hombre y su rebelión contra Dios y rebelión contra Dios ponle la mano en el hombro a tu vecino y dile tú sabes que tú eres un portador de gloria dígaselo 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 tú eres un portador de gloria ahora mire su hermano en la cara y dile tú eres el segundo tabernáculo donde Dios vivía ya él no vive entiende entienda ningún tabernáculo él vive dentro de usted te van a volar la cabeza y si un arca encima de los hombros de los levitas abrió un jordán todos los jordanes se van a abrir a través de usted y se asiente el pecado del hombre y su rebelión contra Dios diga conmigo carne la carne forma parte de la naturaleza caída de todo hombre y esto incluye creyentes y no creyentes otra vez carne la carne es la parte del hombre que a causa de la caída se opone completamente a Dios y combate contra el Espíritu de Dios y ya voy a terminar levanta tu mano derecha diga conmigo la carne es la parte del hombre que a causa repítelo de la caída se opone completamente a Dios y combate contra el Espíritu Santo en la vida de los creyentes el Espíritu en la vida de los creyentes cierro con este texto I close with this saque tiempo para el libro de los romanos make sure you read the book of romans hasta que usted y yo estemos en este tuche until you and I are in this fleshly body ese ese tuche es malo ese tuche no le gusta lo bueno the flesh doesn't like anything that is good es más suave está medio serio me gusta it's very serious but I love it where you live there's times where you wake up and you can't even stand your own flesh there's times where you feel that your husband gets to know your wife but you're never going to fully understand her because what she gets you don't get and if you if you're a wise man that you can discern those days five days before then you're going to be good say it with me God is going to speak to you now there are people that are feeling down now of course because we don't like to hear what God has to say there are people that say God speaks to me but are you sure you want God to speak to you Romans 8 6 and 7 so letting your simple nature control your mind leads to death but letting the spirit control your mind leads to life and peace want to read in the TLA in the TLA dice si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean entonces quedaremos separados de Dios pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo entonces tendremos vida eterna y paz usted y yo estábamos ahí afuera ojo espérense you and I were out there in the world you didn't visit a church no escuchaba palabra de Dios you would not hear the word of God estábamos en todos los parties you were all in all the parties toda la fiesta and all of the celebrations estábamos en todo menos en misa we were in everything except what we needed to be in ahora se lo voy a desarrollar I'm gonna break it down for you why porque mi vida espiritual estaba muerta estaba como el pez en el refrigerador que tiene los ojos abiertos pero está muerto lo invitaban a escuchar un mensaje cuando yo arregle mi vida busco a Dios la mentira más grande del diablo esa porque nadie va a arreglar su vida solo el que te va arreglar fue el que te hizo entonces lo que Dios dijo en Génesis era lo que usted y yo vivíamos allá afuera estábamos vivos pero muertos en delito y pecado por eso el que tiene el Espíritu Santo no pratica pecado una cosa es práctica y otra cosa es que un día cometa un pecado porque un día puedo cometer un pecado y pido perdón pero si se convierte en una práctica ya perdiste el Espíritu Santo allá afuera pecábamos todos los días cuando Él viene empieza a redalguirme y tú haces algo y viene una tristeza sobre ti y si tú haces algo y si tú haces algo y si tú haces algo hay alguien que le hizo una pregunta al Espíritu Santo y te la voy a contestar y te la voy a contestar y te la voy a contestar hace tres semanas hace tres semanas hiciste algo y te llegó una tristeza por dentro y sadness came within no fue usted que se puso triste fue el Espíritu dentro de usted a tal nivel que tuviste que votar lo que tenía y pedir perdón y cuando pediste perdón que sacarte el mal gusto que tenía te liberaste y volvió el gusto that you had to be delivered and then joy came back over you cuidado con el movimiento lo ayúdeme por favor por eso el Espíritu Santo es una persona that's why the Spirit of God is a person porque si tu amada te hace algo tú te contrista entonces el que se contrista es una persona por eso dice no contristele al Espíritu Santo las personas do not grieve the Holy Spirit bájalo por favor vaya leyendo el texto de allá arriba en la pantalla porque lo ocuparse de la carne porque lo ocuparse ese teto lo agarra los rabacucos para que tú no vayas Ignacio religious people take this text and make you not go to the gym cuando dice Dios que no vayas when did God say not to go to the gym but religious folks that's all they think about you're misinterpreting the word of God what Paul really means is that if you occupy yourself more of your body than of the Spirit then that's the problem how could you tell me that you have high cholesterol that we eat and then that God is going to condemn you because you go to the gym to exercise thing is that we have bad teachers that misinformed us that text is misinterpreted to let your sinful nature control you leads to death but to let the Holy Spirit control your mind leads to life and peace there was somebody that said pray for my cholesterol I'm like no you need to control your mouth instead thank you for those of you that are giving an applause there are two or three that are falling asleep over here you will never forget this message I'm on teacher mode for the sinful nature is always hostile to God want to know what sin is for you to stay at church three to four hours they invite you to church for you to stay at the gym and when they invite you to church you say no and it never did obey God's law and it never will next verse what is your priority ask your neighbor I have news for you everything on earth will pass no matter how much you like an outfit if you wash it too much it will get ugly but the things of the Lord are eternal I'm 33 years without Jesus and at 33 I was called I got to know him he's real seek him seek him you will find him he is a gentleman he is a gentleman and he understands you he loves you he's merciful he's merciful he's merciful he's good and his essence is love is love he will never accuse you he will never accuse you because the only one that will accuse you is the devil give an applause to the Lord he understands you he loves you more than what you can imagine he wants the best for all of you his goodness is great he is rich in mercy he knows how to restore he lifts up the one that has fallen and forgives the sinner I don't know about you but I feel loved by God everything that I do in the Lord I enjoy it because he loved me first enjoy every moment in him with people I found an animal in Peru that I was dying to bring over here the pastors are surprised how do you share with us because there are people that they put on like an idol that they endiosan that they don't believe that the pastor is in my house but Jesus in the house of a ladron there are people that idolize their own selves that think oh you can't bring them to anybody's home but Jesus was in the house of a thief the flowers the flowers they gave me in Peru I took it to the hotel they had different gifts for me welcome pastor Giovanni not because of me and that's there was a woman that said I only followed you and they were there in the hotel she's saying that they were for her levanta tus dos manos lift both your hands cada sábado every Saturday cada domingo every Sunday you will leave this place saying what I heard from pastor no lo voy a perder por nada ni por nadie I will not lose it for anyone or anything y si tu amada se sube o si tu amado se sube gets upset dile súbete tú pero lo que yo recibí ahí yo no lo voy a perder por ti pelea solo pelea solo pero el pastor me dijo que si peleo voy a contristar el que me dé el gozo I will grieve the one that gave me joy 7 dice lo que no controlan sus malos deseos los que no controlan sus malos deseos los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacerlo malo son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios y como va a ser que lleva 13 años y hay gente que todavía en 13 años aquí no lo tolera y dice que tiene al Espíritu Santo ponte sobre tu pie por favor así le dice el Padre a liberación y avivamiento porque el ocuparse de la carne es muerte porque el ocuparse de la carne es muerte doy en modo al paso bájame tu sonido porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz levanta todas las manos y diga conmigo vida y paz porque cuanto lo designio de la carne son enemistad enemistad contra Dios porque no se sujetan modesto por favor que fue lo que hiciste me subiste el micrófono bájamelo me lo dañaste sorry dame un aplauso al Padre te pusiste nervioso te dije que bajara el piano y me subiste el micrófono ojo nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará la carne aún estaba presente en la vida de los hermanos de Galacia a igual que en nuestra vida la carne sigue presente Bobby sube aquí para que descubra algo sé que estás recibiendo pero ven ayúdame que te controlaron todo es una lucha permanente que durará hasta el día que el Señor nos llame a su presencia y venga por nosotros y termino con esto para ministrar mientras esto sucede los creyentes hoy en día seguimos luchando con tendencia diga conmigo actitudes pecaminosas propias de nuestra carne que se presan por medio de la mente y del cuerpo dele un aplauso al Todopoderoso somos los Patores Giovanni Sondi Ramírez queremos bendecir tu vida a través de nuestro canal de YouTube donde vamos a poner contenido cada semana donde va a recibir una palabra de liberación de sanidad milagros señales es impresionante lo que Dios está haciendo con el Ministerio Centro Mundial de Liberación y Ademento recibimos personas de diferente nación porque es un avivamiento y si usted conoce a alguien con depresión con tristeza con intento de suicidio por favor invítelo a suscribirse a nuestro canal de YouTube y que le den a la primera campanita para que te envíe todas las notificaciones queremos llevar este evangelio hasta lo último de la tierra estamos viviendo una temporada que lo que más necesitamos escuchar una palabra de revelación Dios te bendiga